Vamos a ver cómo funciona el robot seguidor de luz. Cuando yo le acerco una luz con una lámpara, él la detecta y se viene a la luz. Para montar el robot seguidor de luz, inicialmente lo que tenemos que instalar es el circuito de detector de luz. Éste ya lo habíamos hecho en un primer video. Los que no lo han visto aquí les dejo el enlace. Teniendo este circuito, lo que vamos a hacer son tres variantes. Uno, lo vamos a dejar diseñado para 9 voltios con el fin de que más adelante podamos utilizar y el robot sea autónomo con una batería de 9 voltios. Esta resistencia que va al colector del transistor la teníamos de 500 ohmios, vamos a colocarla de 1 kilo ohmio. Como este circuito nos está detectando es la ausencia de luz. O sea, cuando yo corto la luz, yo necesito que me haga lo contrario, que me detecte la luz. Para eso tenemos que hacer una variante en la instalación de este LED. Lo que tenemos que hacer es coger el LED y colocarlo aquí a la salida del colector. Si ustedes hacen la prueba con sólo colocar el LED aquí a la salida del colector y conectado al negativo o a tierra, ya va a ser todo lo contrario. La resistencia va a quedar directa a positivo. Y el LED lo conecto de la pata positiva al colector y la negativa a tierra para la prueba. Si nos damos cuenta está todo el tiempo encendido y cuando yo obstruyo la luz se apaga. Ya está funcionando al revés. Ya me está detectando ahora sí como tal la luz. Este ya es el circuito del robot seguidor de luz. Lo único que nos falta es que a esta salida yo pueda conectar el motor. ¿Cómo va a quedar finalmente el circuito? Salgo del colector, conecto nuestro LED y este lo conecto a la base de un nuevo transistor. El emisor va a ir a tierra o negativo y del colector debemos sacar la conexión a nuestro motor y va conectado a positivo. Ese es todo el circuito del robot seguidor de luz. Este transistor también es un 2N2222A. Instalamos nuestro nuevo transistor. Vemos que el LED va a ir conectado de la salida del colector del transistor 1 a la base del transistor 2. Del emisor del segundo transistor va una conexión a tierra o negativo. Y por último, a la salida del colector, conectamos el motor hacia positivo. Desde la salida del colector, conectamos hacia positivo el motor. Lo vamos a conectar tapando el sensor. El motor está apagado, pero apenas retire la mano, arranca el motor. A este motor le vamos a conectar nuestra primera llanta. Y debe ir ubicado al lado contrario. Este es el motor que va a llevar la llanta del lado contrario. Volvemos a montar el mismo circuito a este lado del protoboard y es el que va a manejar la llanta del lado derecho. Este es un motor de sede normal, no nos va a funcionar muy bien porque no tiene la suficiente fuerza. Tiene mucha velocidad, pero no tiene fuerza. Así que lo que hay que comprar es un motor reductor. Muy parecido a este, solo que aquí tiene una piñonería que le hace bajar la velocidad, pero aumentar su fuerza. Cuando compren el motor reductor, de una vez compren las llantas que vienen para adaptar a ese motor reductor. Ya conectamos el motor reductor, vamos a probarlo. Recuerden que este iría al lado contrario. Lo que hice fue volver a montar el mismo circuito, pero este lado del protoboard. El circuito del lado derecho hace mover el motor del lado izquierdo. El circuito del lado izquierdo hace mover el motor del lado derecho. Voy a tapar los sensores para que no arranquen los motores de una, y alimento. Si yo libero los dos sensores, les dejo que dé luz, arrancan los dos motores. Pero si yo dejo que le dé luz solo al del lado derecho, para arrancar el motor del lado izquierdo. Y viceversa. Con esto que voy a lograr, que cuando el robot detecte luz por este lado, me va a hacer girar esta llanta y va a virar buscando la luz. Cuando la detecte por el otro lado, va a girar solo esta llanta, esta se queda quieta y va a venir buscándolo hacia este otro lado. Cuando la luz esté dándole de frente, van a andar las dos llantas y el robot va a avanzar directo hacia ella. Les dejo el enlace aquí de un video donde explico como funciona el circuito eléctrico como tal, para que sepan que hacen los transistores y la fotorresistencia. Y aquí les dejo el video de cómo ya ensamblar la parte mecánica del robot para finalizar. No se les olvide regalarme un clic de me gusta si el video les ha parecido interesante. Eso me motiva a seguir haciendo más videos. Y si no se han suscrito, aprovechen para suscribirse a mi canal que subo videos todos los miércoles.